Hola, bienvenidos al bosque petrificado de estado de arizona en estados unidos mi nombre es el doctor vidal y yo soy un paleontólogo que es un paleontólogo el paleontólogo es la persona que estudia los animales y plantas que vivieron hace mucho mucho tiempo algo así como un detective del pasado hoy ustedes me acompañarán a conocer todo acerca de los fósiles los dinosaurios y las cosas maravillosas que podemos hacer si es un paleontólogo ven acompáñame en este lugar es donde por primera vez encontré fósiles ¿qué es un fósil? un fósil es un rastro o huella que deja las plantas o animales muchos años después de morir ahora les enseñaré los fósiles que yo he encontrado como por ejemplo este el el phaiosaurio niños en la parte de atrás están viendo el fósil de la boca de un pitosaurio aquí pueden ver el fósil de la boca de un pitosaurio el pitosaurio es un dinosaurio parecido a un cocodrilo aquí pueden ver mi favorito el churosaurio y a continuación el aetosaurio pueden ver el fósil de otro mamífero el placerias estéril este animal solo come plantas estos son fósiles de dientes del dinosaurio aquí les presento una de mis excavaciones y los instrumentos que utilizamos para limpiar los fósiles miren ese hueso de dinosaurio lo encontramos hoy interesante verdad aquí pueden ver los instrumentos que usan los paleontólogos para limpiar los fósiles parecidos a los que usa el dentista dinosaurios qué les parece esto parece un tronco de un árbol verdad los paleontólogos solamente encuentran fósiles de dinosaurios también encuentran fósiles de plantas hace muchos muchos años atrás este lugar estaba lleno de dinosaurios ahora solo quedan fósiles te lo puedes imaginar te lo puedes imaginar lo eres vamos aquí p Espero que hayan disfrutado y sobre todo aprendido cosas nuevas acerca de los paleontólogos, los fósiles y los dinosaurios. Por ahora me despido, pero antes quiero enviarle un gran saludo a mis niños del Kinder Argojo. Niños, saludos desde acá, desde Arizona, Estados Unidos. Espero verlos pronto. Y no olviden que aprender cosas nuevas los hace superhéroes. Ahora, a seguir descubriendo. Bye, bye. Chao. Chao.